Tras el eclipse solar llega la marea del siglo, un fenómeno que en realidad ocurre cada 18 años y que eleva las aguas del océano Atlántico más de 14 metros. Un lugar de excepción para contemplarlo es el Monte Saint-Michel, pueblo medieval de la Bretaña francesa y uno de los enclaves turísticos más visitados del país. Miles de personas han ido hasta allí para admirarlo en directo. Hace mucho tiempo que no veíamos el Monte Saint-Michel totalmente rodeado por el mar. Yo soy de la región, pero no lo había visto desde las obras. Era la ocasión de venir a ver la marea del siglo. Esta espectacular marea con un coeficiente de 119 puntos en una escala de 120 es el resultado de la alineación del sol y la luna que atraen las aguas en la misma dirección. La Bajama resulta también sorprendente. Algunas zonas de la costa aparecerán por primera vez en 15 o 18 años, nos comenta una responsable de turismo de la localidad de San Maló. Al final es incluso más espectacular la marea baja, porque te permite caminar kilómetros y ver alguna playa secreta que solo puedes descubrir en ese momento. El fenómeno será también notable en el canal de Bristol, en el Reino Unido, o desde Tierra del Fuego, en Argentina. No volverá a haber una marea semejante hasta el 3 de marzo de 2033. No volverá a haber una marea de la 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 marea de